Guatemala le ganó a México por penales en el premundial sub-20 y clasificó el mundial, ¿no? Y México quedó eliminado. Batacazo de Guatemala, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver eso, vamos a ver eso, a ver qué tal. Le doy ya felicidades a todos los guatemaltecos por esta clasificación y ojalá que tengan éxito en el mundial. Ya había clasificado el otro día a Honduras también lo vimos, así que, bueno, vamos a ver esto ahora. No esperen que lo ponemos así acá por las dudas y vamos. Tenemos el premundial, el campeonato sub-20 de la CONCACAF Guatemala contra México. No se puede perder. Adelante Jorge Sánchez con la crónica del primer tiempo. Muchas gracias Hugo Salcedo, porque usted ya nos conoce. Dirigió al Deportivo también. Petapa, viene servicio a segundo palo. La viene el arquero que la estaba soltando ahí. Buena pelota, ¿eh? Uy, le tiró afuera, pensé que la metía, brudo. Pensé que la metía. La atajada en el tiro. ¡Uh! Casi me tocó olímpico. Y de casualidad no la mete el 4 en el segundo paro. No la alcanzó a desviar. Ay, qué perda perdido en el fondo. Buen remate. Buen remate. A ver, soñé a Guatemala, la primera que vemos de Guatemala. Había dejado viva el arquero ahí, ¿eh? Peligrosa. Buena jugada esta. Nada. ¡Uy, qué velocidad! ¿Cómo pasó? Nada. Vemos varias oportunidades en México, ¿eh? En el campo perfilado de pierna derecha va el riflazo y atrás se da... Debió el remate de las manos del arquero. Buen arquero dando unos pasos atrás para quedarse con la pelota. Se le podía llegar a complicarse. Estaba un poco más agrandado. A ver está. Se la jugó, ¿eh? Se la jugó toda. Pudo la velocidad ahí con lo que tenía. Con la nasta que le quedaba. Horacio. Vamos a ver cómo le ganó la posición, ¿no? Mirá. Lo ganó por atrás. Calcula mal el defensor. Totalmente solo. Nadie lo marca, ¿eh? Todos lo miraron. Apareció solo. El cabezazo es muy bueno porque el arquero estaba parado en el medio. Ese cabezazo a este palo lo complica totalmente el arquero. Imposible porque además está decía a muy poca distancia del arquero. Era muy difícil tener tanto reflejo como batajarla. Bien Guatemala en esa jugada. Buen centro. Uh, ve acá. Casi un gol insólito. Casi se vio un gol insólito, ¿eh? A ver acá usa una jugada maradoniana, ¿eh? Bien. Buena llegada está en México, ¿eh? Juega en el gol. A ver. Solo. Solo el remate la tapó el mexicano. No. Le pegó al propio compañero. No. No se puede creer. El propio compañero la saca, boludo. Tenemos más llegadas de México, ¿eh? En cantidad es mejor México. Sin embargo, pierde el partido. Lo único importante es la efectividad. Convertir el gol, ¿no? Porque llegar muchas veces y no convertir no te sirve nada. A ver. Quedó Ordóñez, Ordóñez en el área entre tres, lo grosanando el equipo de México. Aquí la oportunidad viene Braña González. A ver está. Son muchos defensores, ¿eh? Pero mirá que solo por acá. Solo. Totalmente solo. Era buena, pero remate flojo. Superioridad de México en cuanto a las llegadas, ¿eh? Todo el tiempo México ataca. Está escapando Johnny Pérez. Johnny Pérez en el área. Johnny con la cinta. Allá viene el centro. El guardamento. Amagó para el Atlético y salió por afuera. Pero es Johnny con el tiro. La pelota que del remate. ¡Ah! Mirá el gol. Mirá el gol. Con un desvío. Ah, el mexicano le pegó. Mirá el gol que termina siendo. Un gol sin querer. Incluso intenta como estivarla. Se guarda la mano para que no le peguen la mano. Y termina la pelota metiéndose al arco. Podría haber rebotado y salido para cualquier lado. Pero salió para adentro al arco para fortuna de los mexicanos. Empataba el partido. 73 minutos, ¿eh? La mayor parte del tiempo ganando el partido Guatemala. Mala, pero con México atacando, atacando, atacando. Y siempre estaba en peligro el resultado, ¿eh? Porque México no paraba de llegar. Pero no le faltaba efectividad hasta que la metió con un poco de fortuna, ¿no? Pero había hecho méritos para empatar el partido. Penal. No le había dado cuenta. Bueno, no le había dado cuenta. Uf. Uy, qué penal. Atajado el arquero acá, por favor. En el final del partido. Lo daba vuelta México. Adivinó el arquero, por favor. Lo que... Lo que debe haber festejado el arquero, por favor. Qué pelota que atajó, ¿eh? Qué penal. Te daban vuelta el partido del final, boludo. Le atajó el arquero. Qué chance se perdió México, ¿eh? Arranca el primer tiempo extraer la velocidad que fue. Qué chance se perdió México para ganar el partido en los 90 minutos. Iba a ganar a la larga y se animaba Guatemala, ¿eh? Es muy... Muy difícil jugar un tiempo extra porque imagínense la fatiga, el cansancio ya de... ...de tantos minutos jugados. La dividida. Hernández con la cabeza la está bajando para todos. No reescribo de Mariscal. Mariscal acá para Hernández. El de Gallos Blancos escapa. Mete centro. Ah, no le pudo pegar. ¡Uy! ¡Jujú! ¡Palo! Mira la pelota que le queda. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué atento que estuvo el jugador mexicano para ir a buscar esa pelota. Se habían dormido en la defensa de Guatemala, ¿eh? Pegó en el palo. Falta. Bueno, llegaron los dos equipos llegaron en la larga, ¿eh? Mirá. La peinada, el intento de remate. ¡Ay! La ataparon justo y terminada. Se salvó Guatemala, ¿eh? Se salvó Guatemala, ¿eh? Se salvó Guatemala, la última. Ni hablarla de penales. Ni hablar. Disparos desde el punto de penal. Ni hablar. Disparos desde el punto de penal. Qué definición, por favor. Allá va el riflazo. Y el arquero con el recurso de pierna. Con la pierna. Arquero ataja penales de Guatemala, ¿eh? Dos penales ya. ¿Están listos? Eulogio en la puerta. Mete tiro. Uy, con el suspenso. La atajaba del arquero y se le metía. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Este arquero, por favor. Quiero mi equipo. Tiene que hacer un monumento este arquero, ¿eh? Gol. Pasó para abajo el arquero. ¡Uy, qué mal pateó! Tres penales cerrados. Bueno, atajaba del arquero con el cicano. Le daba un poco de vida a su equipo. Bien. Al fin la metía, ¿no? ¡Uy, mirá! Si lucía, que no es el arquero de México. Bueno. Los dos arqueros atajan penales. ¡Uy, bueno! Bueno. Cuatro penales en el partido atajó, ¿no? Atajó un tres y... ¡A la selección mexicana! Tres en la tanda de penales y uno en los 90 minutos. Impresionante el arquero de Guatemala, ¿eh? La gran figura de la clasificación de Guatemala terminó siendo su arquero porque... Además de los penales, hubo... Muchas llegadas de México en el partido, ¿eh? Es decir, que tuvo trabajo de arquero. Y se ilusionó a esperar ni hablar. Y Guatemala se clasifica y México queda eliminado. Mirá vos. Mirá vos una gesta tremenda de... De los chicos, los muchachos de Guatemala. Felicitaciones a todos los muchachos. Seguramente han celebrado y ya se estarán preparando para... Para lo que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!